¡Mira el cartel, Lisa! ¿Todos esos bloques de construcción en una piscina? Sí, eso parece. ¡Genial! Brick Day en Hausa. Yo quiero ir. Tengo que decírselo a mi madre. Mamá, vi un póster de Brick Day. Hay piscinas enteras llenas de bloques de construcción y puedes jugar con ellos. Ah, sí. Lo leí en el periódico. ¿De verdad? Yo también quiero ir. Primero tengo que ver cuándo es. Esperar un momento. Lo tengo aquí. ¡Ah, es esta tarde! ¡Genial! Tenemos que ir, mamá. Sí, sin falta. Quiero bañarme en todos esos bloques. Deberíamos ir a comprar. Pero bueno, iré a la compra mañana y vamos esta tarde al Brick Day. ¡Sí! Mira ese perro enorme. Está hecho de bloques de construcción. ¡Qué fuerte! Es chulísimo. Nunca había visto nada igual. ¡Vaya! ¡Ana! ¡Hay muchos bloques de construcción! Construyamos algo. ¿A qué piscina vamos? A la de los ladrillos rosas. ¡Hola! ¡Hola! ¿También habéis venido? Sí, claro. Ya comenzamos a construir algo para el concurso. ¿Qué concurso? Quien construya lo más chulo, gana. Lena, vamos a competir también. ¿Pero qué hacemos? ¿Qué estás construyendo, Alex? Estamos construyendo una torre muy alta. ¡Lara está allí! También está construyendo algo. Podríamos construir una casa. Buena idea. Empecemos. Sí, pero primero quiero nadar en la piscina. ¡Esto es chulísimo! ¡Ey! Ten cuidado de no destruir mi estructura. ¡Ay! Lo siento. Quizás debería seguir fuera de la piscina. Venga. Empecemos. ¿Lo construimos monocromático o colorido? Haremos la pared de la casa rosa. Y luego podemos hacer los marcos de las ventanas en un color diferente. ¡Hola! ¿Alguien puede ayudarme? Estoy atrapado. ¡Madre mía, Lucas! ¿Qué estás haciendo? Estoy construyendo una torre para mi castillo. Pero la construí conmigo dentro. Una torre de una prisión. Quizás así es como deberías presentarte al concurso. Una torre de una prisión que funciona de verdad. Ganaría seguro. Muy graciosa. Venga, ayúdame. Gracias. Hola. Hola, Malte. Hice un hombre. Genial. Se ve chulo. Ana. Lena. Mira nuestra torre qué alta. Papá tendrá que seguir construyéndola porque ya no llegamos. Genial. Está guay. Ana. Creo que una casa es demasiado aburrido para el concurso. Todo el mundo está construyendo torres y edificios. Quizás deberíamos pensar en otra cosa más original. ¿En qué? ¿Una pirámide? Eso también es un edificio. Sí, pero es más inusual. Vale. Pues construyamos una pirámide. Quedó bien, ¿verdad? Sí. Pero también podríamos hacer un tobogán, ¿no? ¿Un tobogán? ¿Por qué no? Podemos subir las escaleras y tirarnos por él. Vale. Vamos a intentarlo. Tenemos que usar estos bloques de aquí. Sí. Vamos a hacer el tobogán más alto. Pero tenemos que asegurarlo por esta parte interior. Mira, mamá. Quiero tirarme. ¿Y yo? Genial. El tobogán se puede utilizar. Es bastante estable. Sí. ¿Os gustaría participar en el concurso? Sí, claro. Sí. Entonces tienes que escribir vuestros nombres aquí. Tome. Gracias. Ahora vamos a evaluar las cosas que se han construido. Todos deben salir de la piscina. ¿Vamos a comer algo en el café mientras tanto? Sí, tengo un hambre. Yo también. Bien. Tres donuts, por favor. Gracias. Tengo curiosidad por ver quién gana. Yo también. Papá, todavía tenemos que registrarnos para el concurso. Sí, ¿verdad? ¿Dónde está el hombre? Ahí, detrás de ti. Ah, ok. ¡Oye! ¿Dónde está? En el otro lado. Oh. ¡Ey! Vaya con más cuidado. Uf, lo siento. No fue a propósito. Quería registrar a mis hijos para el concurso. Ajá. ¡Dios mío! ¿Y si ganamos? Creo que el ganador está a punto de ser anunciado. Venir, vamos a ver. Y la ganadora es... ¡Lara! ¡Sí! ¡Ganó Lara! ¡Genial! ¡Felicitaciones, Lara! ¿Qué construiste? Este castillo. ¡Vaya! Realmente bonito. Gracias. Pero vosotras construisteis algo más divertido. ¡Eso sí! Danos un me gusta si te gustó esta historia. También nos alegraría mucho si te suscribes a nuestro canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Cuídate. Adiós.